Música 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 Todo bien, todo bien ¿Me llamas bien? Ey La lenda ¿Les parece? La lenda es muy diferente Que solo así Solo así mi compañeras Los palestras van a ir a ver Porque ninguna otra facción, ningún otro elemento tiene los suficientes huevos para meterse de cabrones a una jaula y hacerlo como se debe a ese negocio traumado. Señores, si les agradeceron, gracias, sigo también, pero hoy, aquí adentro, sinceramente, ganamos el negocio traumado como el verdadero abogado.